¿Cómo deciros o cómo explicaros la ilusión que me da poder vivir este extraordinario evento tan positivo y mucho más? Poder explicarlo para vosotros. Después de tantos acontecimientos potentes que no son menos interesantes, pero en este caso es bastante más positivo, algo que ya nos vamos mereciendo. Esto es como si la humanidad entera levantara una antena enorme para canalizar nuevas ideas y nuevas energías. Se trata en resumen de un momento de despertar de la conciencia muy especial. Es importante que sepáis que es un acontecimiento extraordinario que se produce aproximadamente cada 14 años y que marca una época revolucionaria y un tiempo de cambio. Como siempre en astrología hay unos signos del zodiaco que van a salir más favorecidos que otros y en esta conjunción astral de manera específica de Júpiter y Urano en Tauro está claro cuál es el signo dominante. Eso, ya lo sabéis, sí, cómo no, pues Tauro va a verse muy favorecido. Y con él los otros dos signos de tierra que son Virgo y Capricornio. Estos signos pueden obtener aún más beneficio siguiendo unas sencillas pautas. Por ejemplo, a Tauro se le pide flexibilidad, mientras que para los otros signos de tierra la clave va a estar en que se atrevan a correr riesgos. Pero estos tres signos no son los únicos que van a tener unos meses fabulosos. Los horóscopos beneficiados son seis en total. Los otros tres que van a experimentar cambios muy grandes en su realidad cotidiana son Leo, Escorpio y Acuario. Y esta conjunción astral es tan especial que discurre, yo diría que ya en febrero se ha estado notando hasta finales de mayo de este 2024. Comenzó a activarse hacia mediados de febrero, pienso yo, y entre el 20 y 23 de abril llega a su punto álgido y va a durar hasta el 25 de mayo, que es cuando Júpiter saldrá de Tauro. Y como os digo, en el momento de máximo apogeo del día 20 al 23 de abril es cuando se verán sus efectos con mayor fuerza, tanto en el mundo como a nuestro alrededor y en nosotros mismos. La afección depende, eso sí, de nuestro horóscopo personal, que el influjo de los astros es mayor sobre algunos signos. La astrología de marzo, abril y mayo de este año 2024 es de escala galáctica. No sólo solar planetaria, sino que nos ofrece potencial para avances personales y colectivos a gran escala. Elige el lado superior de esta potente energía para liberar tu potencial, para sembrar lo nuevo y colaborar con lo que será. Porque como indica en el gráfico que os pondré a continuación, estos dos superplanetas juntos, Júpiter y Urano en Tauro, además de ser muy superiores y espirituales, van a conectar de manera mágica y positiva con los tres planetas que ocupan ahora la esfera de las tierras de Piscis. Signo también muy especial y muy espiritual. Estos tres planetas son Saturno, Marte y Neptuno, que también están en conjunción no muy exacta, pero en definitiva juntos, hablando con Júpiter y Urano desde las tierras de Tauro. ¿Os podéis imaginar cuánta potencia positiva junta? Todos sabemos que la unión hace la fuerza, pero si además esa unión es bien avenida, en buena sintonía y armonía, sólo se pueden esperar bendiciones. Tauro es la casa 2, la del dinero y nuestros valores personales y Piscis es la casa 12. Por tanto, es como que desde nuestro transgeneracional, incluso desde lo más alto, desde el cielo, mandarán ondas galácticas para poder materializar nuestros sueños en este plano más tangible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Bien, hoy vengo con un aspecto que para mí es de los más importantes de este año y es la conjunción Júpiter y Urano que se va a dar en Tauro a últimos del mes de abril. Esta conjunción de Júpiter y Urano en Tauro es una combinación de expansión y cambio radical en nuestras vidas, en el eje de vuestra carta donde tengáis a Tauro. Cuando estos dos se encuentran en conjunción en signos de tierra, como esta vez, la convergencia cósmica puede desencadenar eventos sorprendentes en asuntos que afectan nuestras bases de estabilidad de vida, seguridad y bienestar corporal. Esta conjunción nos lleva a cuestionar las estructuras establecidas y a buscar formas innovadoras de experimentar la vida. Tauro, siendo el signo de las finanzas y los valores en general, puede haber una necesidad de librarse de patrones anticuados y de abrirnos a nuevas formas de pensamiento y acción en estos temas, renovando nuestros activos y flujos de efectivo. Júpiter junto a Urano en Tauro nos desafían a ampliar nuestros horizontes y explorar nuevas perspectivas. También hay que saber cómo debes prepararte para aprovechar la influencia de la conjunción entre Júpiter y Urano que, como os he dicho, se va a dar este 2024 a últimos de abril. Este será uno de los grandes eventos que se dan este año y puede indicar fortuna, progreso y expansión según la zona de tu mapa natal que vaya activando. Cuando dos planetas lentos como lo son Júpiter y Urano realizan una conjunción en el cielo, se da el inicio de un ciclo energético que tiene relación con los planetas involucrados y todo lo que nazca en este momento crecerá con la influencia de este tránsito. Hay que recordar que Júpiter es el planeta del progreso, la fortuna y la expansión y Urano tiene analogía con la innovación y los cambios. Así que esta conjunción señala un momento muy favorable para iniciar proyectos innovadores. ¿Y cómo puedes aprovechar su influencia? Pues bien, para aprovechar su influencia puedes preparar un gran proyecto y lanzarlo en el mes de abril o incluso iniciar el proyecto desde ahora y preparar un evento para impulsarlo cuando ocurra la conjunción. Presta atención en la casa donde tienes a Tauro, en el mapa natal, ya que señalará el área o temas que van a conectar con la influencia. Por ejemplo, si tienes a Tauro en la casa 4 natal, realizar un proyecto familiar es buena idea. Y si Tauro está en la casa 6, tiene que ser un proyecto laboral. Y si Tauro está en casa 9, el proyecto podría ser, por ejemplo, un viaje al extranjero. Por otro lado, como ocurre cerca del grado 22 de Tauro, realizará aspectos armónicos, como veis en el gráfico, a los planetas o cuspides de casas cerca del grado 22 de Tauro, de Virgo, de Capricornio, de Cáncer o Piscis. Y si por ejemplo tienes a Venus a 20 grados de cáncer, algo importante y favorable puede acontecer en tu vida afectiva, porque Venus tiene que ver con la afectividad y es un gran momento para relacionarte con otras personas. Es un momento para romper las viejas creencias y liberarnos de las limitaciones mentales que nos impiden crecer y evolucionar. Puede ser un periodo de despertar donde descubrimos nuevas pasiones y nos atrevemos a perseguir nuestros sueños más audaces. Tauro con Júpiter y Urano en conjunción en este signo, podemos esperar cambios inesperados en nuestra situación financiera y nuevas oportunidades para expandir nuestra riqueza. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta energía puede ser muy volátil, por lo que se recomienda precaución y planificación financiera adecuada, sobre todo si hablamos de grandes riesgos o cambios radicales, pues los costos pueden ser fuertes a largo plazo. En términos de nuestro crecimiento espiritual, la materia jupiteriana, en esta conjunción, nos dice que nos va a desafiar a encontrar nuevas formas de conectarnos con nuestra esencia divina. Puede haber una llamada a transformarnos radicalmente y a explorar nuevas prácticas espirituales o filosofías que nos ayuden a expandir nuestra conciencia y conexión con la realidad en transformación en la que vivimos hoy en día. Será un momento propicio para buscar la verdad más allá de las enseñanzas de nuestra tradición e ir hacia nuestra individualidad y libertad espiritual. Es importante recordar que todos vamos a experimentar esta conjunción de manera única según nuestra carta natal y nuestro desarrollo personal del momento. Algunos podremos sentir los efectos más intensamente que otros dependiendo de la relación de esta conjunción con otros planetas y aspectos que haga o que toque en nuestra carta natal personal. Es un tiempo de cambio radical y liberación de las estructuras religiosas que nos han limitado en el pasado. Podemos experimentar en cambio un crecimiento emocionante en nuestras finanzas, valores y vida espiritual. Sin embargo, dado que Urano está en la ecuación, es importante recordar que esta energía puede ser intensa y muy disruptiva. Es necesario mantener un equilibrio entre la búsqueda de la libertad y la estabilidad necesaria para prosperar. Puede haber una liberación de patrones anticuados y una apertura a nuevas ideas y perspectivas. Nos va a traer mayor optimismo hacia la libertad y la diferenciación. Se van a ver grandes cambios en la humanidad o al menos se van a plantar las semillas de las revoluciones de las que seremos testigos en los próximos 14 años. Sobre todo van a apuntar hacia las áreas de la tecnología, la economía y un nuevo modelo económico, una explosión general de tecnología en el mundo es muy imaginable con cambios que ahora nos resultan inimaginables. Constituye una invitación a la renovación. Asimismo va a aportar una serie de consejos destinados a aprovechar al máximo estos meses. Entonces amigos, vamos a aprovechar al máximo estos meses que no se van a volver a dar en tanto tiempo, ¿verdad? Os recomiendo mimar el cuerpo, enfocarte en dos ideas para ir desarrollando, por ejemplo. También nos va a desafiar a expandir nuestra visión y liberarnos de estas limitaciones que nos han estado frenando en el pasado. Por eso es importante que aprovechéis esta poderosa energía cósmica para contemplar nuevas posibilidades sin miedo y buscar la libertad en todos los aspectos de tu vida. ¿En qué casa ocurre esta conjunción en tu carta natal? Os escucho en comentarios amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo enorme, como siempre.